... ...de incrementar la productividad... ...porque por la mañana es un tipo de bar, por la tarde otro y por la noche otro... ...por la mañana es como de señoras, bueno, que hacen café... ...por la tarde es más de cervecitas... ...y por la noche es como casi una discoteca... ...yo antes venía más en los... ...espacio tarde-noche... ...y ahora solo vengo en el espacio mañana... ...porque soy una persona mucho más sensata. ¿Te puedo decir dos? Mira, Can Ross... ...unas paellas que flipas... ...y a muy buen precio... ...el ticket se abre y me flipa... ...porque hay esa cosa como de estrella Michelin... ...pero... ...relajado, tranquilo... ...siempre tengo que probar tiramisús... ...he probado tiramisús que son gloria... ...y tiramisús que es como... ...con este tiramisús se inventó la bulimia... ...tiramisús siempre se tiene que probar. Gin tonic o fashion... ...que es la manera de tomar whisky camuflada... ...para los que no sabemos beber whisky... ...yo me he curado resfriados con gin tonic... ...cuidado, eh... ...y mi ingeniera favorita es giro... ...con lo que lavan las barras... ...pues con eso. Dos cosas que me gustan mucho... ...el pelador... ...y me gustan mucho los ralladores... ...así larguitos... ...como que se utilizan para queso parmesano o tal cual... ...pero me gustan mucho los ralladores... ...todo lo que destroce, ¿no? Ahí estoy viendo. Os haría costillas de cerdo... ...con arroz azmati... ...y costillas de cerdo con salsita de... ...de ajito y miel. Buenísimo. Subtitulado por Jnkoil